Para muchas personas es dificilísimo admitir el materialismo, les resulta imposible suponer que todo lo que nos ocurre a nosotros es absolutamente anatómico, fisiológico, material y que no exista ninguna cosa de esa así llamada espíritu o alma que tiene su lógica. Ahora, no, yo creo que se explican mucho más racionalmente, más razonablemente y yo diría que con más acierto las cosas entrando por el lado de lo anatómico, de lo fisiológico, de lo que funciona, de lo que no funciona que apelando a cosas mágicas, misteriosas, extrañas, abstractas, místicas, no, por ese lado sí, claro, inventamos historias maravillosamente redondas, perfectas, pero perfectas solamente para la imaginación. A la hora después de llevar a la práctica a comprender fenómenos humanos trascendentes, importantes, me dio como que terminamos en actos de fe rezándole a algún ser superior imaginario también. En este caso particular, yo digo que el orgullo de una persona es un fenómeno inflamatorio, pero inflamatorio de verdad, no metafóricamente. La persona se inflama de orgullo y la erección de alguna manera es un fenómeno inflamatorio porque el cuerpo cavernoso que tiene el interior del pene se llena de sangre mediante un fenómeno hormonal disparado por la hipófisis, etcétera, etcétera, pero que tiene que ver con una interacción erótica donde el objeto sexual tiene una participación importantísima. Entonces, ¿qué ocurre? Según, yo digo así en términos muy vagos, muy genéricos, porque digo, trato de no pasarme de cuatro minutos, que lo que ocurre con las mujeres que realmente provocan una erección fortísima y duradera, duradera, en el varón para a su vez lograr la fecundación o el acto sexual recreativo, nada más, pero digo, el hecho es que ellas tienen una actitud que le provocan en él esa reacción orgánica fortísima y que él le da placer a ambos. ¿En qué consiste esto? En que ella, de alguna manera, tiene un sentimiento de admiración hacia él. Muchas veces es un sentimiento de admiración compartido por otro, porque si es un gran hombre, una persona respetable, todo lo que ustedes imaginen, a su vez es hermoso físicamente, está sano, etcétera, etcétera, genera un estado de admiración en todo el mundo, pero en una mujer en particular lo admira con fines eróticos y reproductivos, aunque después interpongan barreras anticonceptivas. Entonces, ese fenómeno lo enorgullece a él de que una mujer lo admire y lo inflama, lo inflama de orgullo, pero no solamente todo el cuerpo, sino en particular, si la situación erótica lo amerita, el pene, con lo cual aparece la erección y aparece la erección duradera. Pero, ¿qué pasa? Que últimamente las posibilidades de que los varones sean más, digamos, admirables que las mujeres, es cada vez menor, porque son ellas las que tienen un progreso social e intelectual y humano, pero muchísimo más notorio que los varones. Los varones empiezan a estudiar y dejan y cambian de carrera, se aburren, no terminan nunca, y las mujeres siguen, 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 siguen y al final terminan siendo madres, profesionales, trabajadoras, ganan muy bien, y el señor no es admirable, no es admirable. Por lo tanto, ellas, los dos perdemos, los dos, porque esta asimetría que se dio vuelta hace que haya mucho menos erecciones, porque hay mucho menos orgullo en el varón que tiene un órgano inflamable, de inflamación.